¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trae estos modelos Y yo tengo otra versión de estos Pero creo que no es la misma Son diferentes Son también de Happy Planet Girl Pero son diferentes Trae este de la bicicletita Trae café Un moñito, una flor Un lacito Están muy muy padres Y me encantaron Son de plástico Así Conseguí esos Y conseguí ¡Ay! Estos libros están hermosos Miren Este, la Pay Flag Trae un cafecito Este trae flores Este trae un lacito Este y esta de la bicicletita Los voy a abrir Para que los vean Miren que belleza Están hermosos Chicas Y es para el mini O puede ser para cualquiera Pero pues Están padres Pues conseguí ese Conseguí este otro Que trae el unicornio También se los voy a abrir Para que lo vean Y trae la placita de café Miren Están hermosos Todas estas curiosidades A mí me encantan Chicas Ya saben Y pues yo arrasé Compré eso Y también les voy a presumir Que me regalaron Este plan Ya nada más Le puedo insertar las hojas Pero ahí tengo Así que no pasa nada Los libritos Pero miren Me regalaron este rosa Con blanco Me encantó Me lo regaló caro Estoy para poner su pluma Y es así de adentro Ahí ya saben Que A mí me encanta Todo lo rosita Y me lo regaló La Gordis Y conseguí Estas hojas Para mis planes De besito Y cuadriculada Y estas Solo las vi En Joan Yo no las he mirado En ninguno de los otros Y si hay quizás Pero se acaban Porque yo siempre que voy Nunca las encuentro Y estas me encantaron Y tenían el 40 Me parece Todo eso Y lo traje todo Todo lo que vi Que me gustó Me lo traje Miren Encontré también Estos hermosos washi Que acá en el Michael's No los han metido Por lo menos En el de mi casa No están Miren Hay el reflejo De la luz Ahí está Están hermosos Tres bicicletitas Y todo está padre Miren Ahí está Bien hermoso Conseguí este paquete Y traje Un punche De hoja Que no tenía Este está Hermoso Chicas Miren Botella Y copas Están hermosísimos Me encantó A mí Este Y conseguí Este de un Frasco De un Manson Hard Que le llaman Es este Esta medida Chiquita Porque yo tengo Uno más grande Así que pues Tenía que tener También el chiquito Y me lo traje Y la más Hermosura Que compré Que conseguí Que me quedé Que lloraba Casi cuando lo vi De la emoción Así que es para mí Este Yo no lo tenía Y pues tengo Muchos este De esos fierritos Que se usan Para cortar Y voy a empezar A hacer varios modelos De estos De torres Porque tengo muchos Ya los vi Que tengo un montón Y este Y me quise traer También este Dije No voy a quedar Con los ganas Me lo voy a comprar Y me traje este También Así que ya tengo Otro modelo más Y conseguí Estos este Washi Que están súper padres Como otoñales Me encantaron Y me los traje También Y también en Johans Conseguí Esto fue todo Lo que alcancé De Johans Ese día Estos dos Estos dos Hermosos Están preciosos Chicas Se los tengo Que enseñar Sus colores Bien pasteles Trae este Trae este Este que trae El de la bicicleta Este otro Este otro Están bien 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 bonito Están bien bien bonitos Los colores Pastelitos Están súper bonito La verdad Me encantaron Esta vez Todos los de esos Ay no Yo quería traerme Todo lo que vi Pero dije Ya Contrálate Ella los traje Están bien bonitos Están bien bonitos Están bien lindos Las cartas Todo Para limpiar Y todo Miren Están hermosas La lavadora Ay no Me encantaron Miren Estos Miren Que hermosos Están Así que ya Yo creo que voy a empezar A decorar Miren Estos Están súper bonitos Mis planes Ya los voy a empezar A usar Pero ahora estoy Indecisa En cuál usar Primero Esta es otra cosa Pero cualquiera Voy a empezar Si no voy a decorar Todos Y ahí El que vaya usando Pues ya A ese le voy a ir poniendo La fecha Que vaya usando Para ir al cine Noche de movies Ay Que hermoso Miren Este es otro Este es otro Que están padres Los cafés De colores Y los Esmaltes Están súper Hermosos Miren Miren Que belleza Ay no Esta vez Si que estaba Que lloraba Cuando vi Toda esta belleza Las televisión Las televisión Miren Que bonita Play planner Miren Que hermoso Y voy a tener Miren Miren Las botellas De agua Las botellas De agua Las tazas De café Los cafecitos Están preciosos Todos Ay no Está bien Chulo Todo 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 Trae más Miren Más flores Este es Es uno de los Que viene Muy completo Que trae muchas Cosas que me encantaron La verdad Ay me amara Trae muñequitas Ay me encantan Y pues Este es Este Y ya terminé Con este Y vamos Con este Otro Este Trae Ahí está Súper padre Están bien Miren Es como De holograma Este Están bien Padres Todos Están Súper Bonitos Estos libros Traen así Como Hasta Como Chispitas Y la Para que Hagas Lo que Tú quieras Con Ellos Yo creo Que para Tarjetas Estas Las Usaría No tanto Para el Planner Esta Yo las Usaría Como Para Hacer Una Tarjeta Y Ponerle Brillos Encima De Algo De Un Sticker Cosito 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 Así O De Las Mismas Letras Porque Son Estiqués Con Transparencia Me Parece Trae Este Trae Este Otro Este 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 Miren Con Café Si Uy Está Hermoso Esto Más De Esto Que Más Que Más Unicornia Muchos Trae Más Café Hermosos Café Ay Los Rosos Yo me Muero Con Esos Rositas Tan Hermosos Si Por Mi Trae Todo Rosita Ya Saben Que Yo Feliz De La Vida Más Esmiles Chicas Todo Está Super Padre Que Más Trae Que Más Trae Que Más Trae Ay Dinero 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 El Piggy Van Las Cartitas Para Los Biles Está Super Bonito Miren Trae Más Para Limpieza Las Lavadoras Y Yo Siempre Como Hoy Hoy me Tocó Secar Ayer Me Tocó Lavar Miren Miren Más Cositas Bonitas Trae Bastantísimas Cosas Chulas Para 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 Miren 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 Oh Trae Platas Miren Que Hermosura Ay No Esos Me Encantan Están Bien Lindos Están Hermosos Miren Entra El Capel Tocó Trae Estos Otros Trae Trae Más De Estos Más Y Esta Esa 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 Planner Trae Esos Planners En La Mano La Bonita Ahí Su Vestido Rosita Y Pues Hasta Aquí Con El Video Chicas Espero Que Les Haya Gustado Tanto A Las Cositas Como A Mi Y Pues Les Seguiré Grabando Más Vídeos Más Complitos Que Tengo Aquí De Micron Espero Todos Les Guste Los Quiero Bye